Bueno, hablando de carreras, de andar corriendo, de estas correteadas que nos tocan aquí en Guatemala, aparte hoy es el día más corrido que hemos tenido aquí en Viva de la Mañana, hablamos de un programa que está por estrenarse en nuestro canal aquí en Guatevisión, que seguramente va a ganar las expectativas de muchísima gente que cada día se va como enrolando más en este rollo de correr, de la cultura, de la carrera, y para hablar de eso, tengo aquí a Marvin Montoya, bienvenido, a Eduardo Varillas y Loren Quinto, que no me está acompañando para hacer la entrevista conmigo, sino porque ella está involucrada en este proyecto que es Running TV. Bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy serio, se pusieron en un segundo de repente, estamos aquí platicando. Todos viendo quién hablaba. Exactamente, hemos estado platicando hace un rato aquí de qué va a hablar este programa Running TV y más o menos de qué va la historia entonces, ¿de qué se trata? Bueno, te cuento, Running TV es un programa que nace de corredores, para corredores, corredores apasionados que disfrutan. Cada vez hay más en Guatemala. Cada vez hay más, hablábamos hace unos momentos que ha ido creciendo muchísimo la gente que participa en carreras, domingo tras domingo, entonces yo creo que era justo ya tener un programa de televisión. Exacto, esto es una cultura, Eduardo, porque de verdad involucra muchísimas cosas, la indumentaria, la dieta, la disciplina, ¿no? Esto es una cultura, de verdad. Es un estilo de vida diferente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan bonito? No sé, tendrían que probarlo para sentirlo. Sí, así es, así es. Empezás caminando y corriendo, caminas 100 metros, corres otros 100 metros y así vas, te apuntás a todas las carreras que existen en este país, que son muchas. Y así vas poco a poco, hasta que pasás a los 21, pasás a los 42 y querés más, y vas experimentando muchas cosas más. Entonces nosotros empezamos a buscar qué hacía falta aquí en Guatemala, y lo que hacía falta era un programa de televisión. ¿Qué dudas va a resolver el programa? Lauren Quinta es la conductora y obviamente... Como entrevistadora, como entrevistadora. Sí, hoy te voy a entrevistar por qué, primera o segunda vez creo yo. ¿De qué va a hablar el programa? O sea, los temas van a ir más o menos por qué línea. Bueno, realmente el programa, como mencionaba Guayo Varías y Marvin, es un programa totalmente diferente, por supuesto, dando a conocer un poco más acerca de esta cultura del running. Vamos a tener invitados especiales, entrevistados, por supuesto, vamos a estar cubriendo todas las carreras que se llevan a cabo en Guatemala, y también vamos a tener estos segmentos especiales donde se habla acerca de los gadgets, los accesorios indispensables para todas aquellas personas que corren. Así que es un programa que va a abarcar muchísimo, es un programa muy completo, y por supuesto, para todas aquellas personas que todavía están dudando un poquito, pues que decidan sumarse, no solo a este estilo de vida, que más allá que ser una moda es realmente un estilo de vida, sino que también se involucren en todas aquellas carreras que tienen algún sentido social, algún sentido benéfico. Claro, es como muy redondo el concepto ahora en Guatemala, porque es un deporte, es un estilo de vida, es una cultura, y también le da algo a la sociedad regularmente, siempre hay carreras benéficas y la gente se apunta con esa motivación, pero como que matando varios pájaros de un tiro, como se dice normalmente, y la indumentaria que te decía, antes la gente solo decía, bueno, me voy a comprar mis tenis para correr, y ya, se quedaba en los tenis la cosa, y ahora es toda una indumentaria. Incluso la ropa, estamos hablando de aquella ropa que, por ejemplo, no te saque algún rash o para que no te lastima un roce después de estar corriendo durante tanto tiempo, por supuesto los zapatos, todos aquellos accesorios que te ayudan a medir tu presión arterial, la velocidad en la que estás corriendo, cuánto tiempo vas a hacer en una carrera, son aspectos muy importantes que cuando ya hablamos más a fondo acerca de esto, pues se vuelve todo un tema, y por supuesto mejor aún un programa. Eduardo, ¿nos va a dar ganas de correr a los que no corremos en el programa? Eso es parte fundamental del programa, sí. Queremos que toda la gente joven, déjame contarte, la edad promedio de corredor aquí en Guatemala está entre 33 y 39 años, entonces queremos que más gente joven motivarla a que corra, hay dentro de los segmentos del programa, hay un segmento que se llama Historias que Inspiran, que de eso trata, inspirar a la gente a que corra y que siga corriendo. Esos ejemplos de ellos, qué bueno. Bueno Marvin, ¿cuándo, dónde, a qué hora ya podemos ver Running en Cultivisión? Bueno, mira, para nosotros es una alegría saber que ya este sábado, que es el fin de semana de la carrera de Cobán también, como vimos hace un momento, es una alegría saber que este sábado estrenamos a las 8.30 de la noche, ¿verdad? Sábado 8.30. Siempre en Guatevisión, ¿verdad? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Entonces, es una alegría poder estar, están preparando gente desde Cobán para que se vea ya el programa, todos los runners preparados al día siguiente, empezar a correr, entonces empezamos este sábado y estaremos todos los sábados a esa hora. Es un fin de semana emblemático, la carrera más importante del año va a ser el fin de semana de estreno de Running, vamos a darles la patadita virtual a todos porque hay que desearles lo mejor, seguramente van a llenar un espacio que no existía, obviamente es un nicho completamente nuevo, tienen ustedes la gran oportunidad de hacer un súper programa, que la gente se lo goce semana a semana, que nos inspiremos los que no corremos, que los que ya corren tengan ese espacio para decir por qué lo hacen, cómo lo hacen y esas historias que inspiran precisamente que la gente va a decir, wow, yo quiero correr y quiero, ya sea por deporte o que la motivación sea esa obra social, pero la cosa es que estemos todos sobre el asfalto corriendo en algún momento para salud y por Guatemala también. Así que mucha suerte, que les vaya muy muy bien. Gracias. Sábado 8 y media, ¿verdad? Sí. Bueno, Running TV, bienvenido a Guatevisión, un aplauso, somos muy pocos hoy aquí en el estudio, pero vamos a darles un aplauso de bienvenida a Running TV, a Guatevisión, desde este sábado a las 8 y media de la noche. 8.51, ya más tarde, vamos a un corte, ya venimos. Este 24 de mayo, a partir de las 6 de la mañana, no se pierda, en vivo y en directo, la transmisión del Medio Maratón Internacional de Cobán. Reportajes especiales, entrevistas, de los más de 20.000 corredores. Domingo 24 de mayo, a partir de las 6 de la mañana, Medio Maratón Internacional de Cobán. Solo por Guatevisión. Domingo 24 de mayo, a partir de las 6 de la mañana,